¿Qué pasa guapos? ¡Nuevo vídeo y hoy chicos! Creo, creo que me han desterrado, ¿vale? O sea, he leído comentarios, he leído todos los comentarios de... Es que claro, es que si me enviáis comentarios por Instagram, por Twitter, por YouTube, por todos lados, pues llega un punto en que uno sabe que le ha pasado algo, ¿no? Que le han desterrado y que... ¿Qué mierda? Primero de todo, estoy usando un generador. Un generador que se escucha, a ver. Aquí, aquí se escucha un generador, bueno, los cables van para allá, no tiene mucho misterio tampoco, no todos los cables salen de ahí. Vale, no sé qué tengo por el lado y estoy viendo algo pegar a algo, ¿vale? O sea... Está quedando 21 de vida a algo. Y creo que es el titano, no por nada, o el titano o el para hacer, porque es grande, se escucha algo... Ah, súper, todo súper tocho. Y no sé qué es, pero bueno, eh... Me han destado de la tribu. Ah, Dios mío, qué hartura, eh, de verdad. Pero si no he hecho nada malo, ¿qué he hecho de malo? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Le he pintado la armadura, he pintado armadura en el... Ah, 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 en el suciafe, Mark. Se las he pintado. Uh, míranme. El Shory es malo, porque ha pintado armaduras o ha pintado animales, ten cuidado. Uy, he matado a alguien, eh, he matado a alguien. No, al que matan es a mí después. Después de a mí sí que me matan. Bueno. Eh... Puedo salir de aquí. A ver. Cables van ahí, voy a romper por aquí. ¿Puedo romperlo con esto? Uy, 92. Usted tiene mucha vida, eh. Eh, eh, eh. Tan, 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 tan. Eh, eh. Bueno, no tardaré mucho tampoco, pero... A ver, tío, que no he hecho nada del otro mundo. O sea, no me jodáis, no he hecho nada. He pintado animales, he pintado habitaciones. Eh, ¿qué he hecho de más? No he hecho nada malo. Le he pintado la casa a Severete. Severete no ha tenido represalias. Y tienen represalias los mongolos estos. Claro, claro, claro. Cuando van los tres contra uno, pues es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. Todo el mundo hace las putas al mismo. Pues no, no, ya estoy cal... Es mentira, es mentira. Es mentira, todo esto es mentira. Eh, o sea, mmm... Voy a salir de aquí. No, no. Voy a salir de aquí. Tranquilamente, chino chano. A ver. Eh... Hay un cable aquí, un cable aquí, un cable aquí, un cable aquí. Y para ahí no hay cable, ¿no? Pero aquí, a ver. ¡Uh! ¡Uh! Oye, el generador está jodido, ¿eh? Jeje, 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 he podido salir. Jeje, jeje, he salido. ¡Pringaos! ¡Ah, está! Una cuanta bala, cinco tabalas. ¡Bua! ¡La pedazo de torreta me había puesto aquí el desgraciado! ¡Vaya pedazo de torretas me había puesto aquí el muy desgraciado, loco! O sea, esto me parece brutal. Pero, ¿dónde va con estas torretas? ¡Tarao! Está zoomado de la cabeza, el chaval este. ¿Quién ha sido el nefa? Creo que ha sido el nefa, ¿no? Por los comentarios diría que ha sido el nefa. Eh, tío, no puedo salir de aquí. Me cago en todo. ¿Me quieres dejar pasar? Puto, inútil. Por culo, a pan de detalla. ¡Coño! Tengo que salvar al animal ese que hay fuera. Déjame pasar, coño, que quiero salir. A ver, vamos a ver qué mierda de... ¿Por qué? Ah, vale, porque el marco no la voy. ¡Salir de aquí! ¡Quiero salir! ¡Me estoy agobiendo! ¡Quiero salir, por favor! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir de aquí! A ver, rompemos esto. Es que como hay algún animal pegando a un animal, o sea, igualmente, aunque yo me meta, me va a partir la cara. ¿No ves que no tengo nada de ropa, ni tengo nada? Ahora mismo soy un tieso y encima no tengo tribu. Chicos, chicos, ¿alguien adopta a un chaval joven? Apuesto y sin tribu. ¡Habra de mí! ¡Hostias! ¿Qué caída hay aquí, no? Hay algo pegándole al titano. Sí, lo sabía yo que estaban pegando a algún animal grande. Pero, tío, yo de aquí no puedo salir, me va a morir. Si a la que salte me mato, pero si es que no tiene sentido. He pasado la fase número uno, pero la fase número dos está jodida. ¡Uy, qué putada! Tío, yo no quiero morir aquí, no quiero morir aquí. No quiero morir aquí, por favor, por favor, ¿cómo lo hago? Yo, ¿te vienes? Si quieres un buen big box, vente para acá. Si quieres, irte rezado y cenado a la cama, 10 de 10. Que me preparas, 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 para cenar. ¿Quién? ¡Tío, que no puedo salir de aquí! Soy pincelos. ¡Oh, un kebab! ¡Oh, me han conquistado! Tío, que no puedo... No puedo bajar de la roca en la que estoy. Está muy alto. Y no tengo nada. Para bajar. Ahora, este lado han elegido, ahora sí que estamos perdidos. Este punto no termina. Dios, no, que no puedo bajar, chicos. ¿Qué hago? ¿Qué es la mierda que tengo que hacer ahora? ¿No puedo bajar? Mira, mira, mira. ¡Ayuda! ¡Help me! ¡Help me! ¡Ayuda! ¡No puedo bajar! A ver cómo lo hacemos. Tráeme un gancho, un paracaídas, lo que sea. ¡Me da igual, algo para bajar! ¿No puedes saltar? Sí, claro. Y me parto las piernas. Tú no serás listo, ¿no? Que no, caes encima de la hormiga, hombre. Sí, encima de la hormiga. Encima de la hormiga me va a reventar la cabeza. Pero tráeme un paracaídas o algo. Que subas con un paracaídas o con un gancho o lo que sea. Me da igual. Vale, pues espérate. Ahora voy. ¡Joder, loco! ¿Pero no tienes encima o qué? ¡Madre mía! Estoy a pañar con la gente de este video. Un tío random que me encuentro y no tiene nada encima. ¿Pero por qué? ¿Pero qué he hecho yo en esta vida? ¿Qué he hecho mal? Pero por el amor de Dios, pero si es que yo solo quiero bajar de aquí. ¿No puede? ¿Por qué no puede ayudarme? Y se pira. Y se pira y me deja que me envío. Tío, pero no te vayas. Que estoy muy solo. Y no puedo bajar. Ahora vengo. ¡Tío! ¡Pues mierda de gente! ¿Pero qué mierda hago yo aquí arriba ahora? A ver. Vamos a ver los posibles puntos, ¿vale? Por los que yo... No, pero aquí puedo bajar. No, es que me voy a partir las piernas. Es que me voy a partir las piernas. Y ahora que estoy al lado de la base, pues no me interesa irme a tomar por el culo. Porque si estoy desterrado, no tengo camas. Si no tengo camas, no puedo aparecer aquí. Entonces. Me estoy muriendo de sed. Me voy a morir en breve de sed. ¿Qué mierda hago con mi vida, tío? ¿Qué mierda hago con mi vida? Please, help me. Es que por aquí... Es que aquí me parto las piernas, tío. Es que de verdad. Es que me voy a partir las piernas. Y no quiero partirme las piernas. Quiero salir de aquí... ¡Uy! Quiero salir de aquí... Vivito y coleando, tío. Para decir... Oye. Podría haber muerto porque estaba rodeado de torretas. ¡No! ¡No, no, no! Pero estoy vivo. ¿Vale? Eso es lo que quiero poder contarle yo a mis hijos. ¡Ah! Otra historia de película. Me estoy muriendo de sed. Chicos. Tengo sed. Me estoy... Me estoy... Me estoy... A punto... De morir. Digo... Estoy un poco más para adelante. Adelante, 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 adelante. Es que no sé ni escribir para enfrente. Eh, mira, enfrente. Enfrente. Adelante. ¡Ah, es que habla super mal el chaval! ¡Eh! 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 ¡Hombre! ¡Pero qué pasa! ¡Qué mal abandonado! ¡Que estoy aquí solo y no puedo bajar! ¡Y me estoy muriendo de sed y de todo ya! Madre mía, madre mía, madre mía, como te la lian estos mongolicos. ¿Tienes algo para beber? Pues... Creo que me llevo una cantimplora, pero no sé cómo está de agua. Está vacía, tío. ¡Tío! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¿Quieres que te lleve? Vale, vale, vale. ¿Te llevo a un verde? ¡Rápido, corre, corre, que me veas de que te ha dormido! ¡Uy! ¡Hijo! ¡Me ha apuntado bien! ¡No me mates, eh! ¡Confío en ti! A ver de qué tribu es, por si me mata, así los raideo. ¡Ah! ¡Rijo perra! ¡El chaval! ¡Vamos de paseo! ¡Vamoo! ¡Vamos de paseo! ¡Con un chori nuevo! ¡Joder! Nuevo no sé si será, pero... ¡Jodío si estoy jodío! Bueno, semi nuevo, de segunda mano. ¡Adiós, tribu de mi corazón! ¡Adiós! ¿Pero qué te han hecho, tío? Me han desterrado, me han desterrado. ¡Madre mía, madre mía! Por ser mala gente, se supone. Aunque en realidad no, en realidad la mala gente son ellos. Pero bueno, no pasa nada. Volveré con fuerzas renovadas. ¡Ahí va! ¡Ahí va otra veja por ahí! Nosotros te damos código si hace falta. ¡Oy! ¡Menos mal! ¡Hay gente buena en el servidor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me ha saltado mucho cable, eh! ¡Que me duermo, que me duermo! ¡Corre, corre, que me duermo! ¡Ay, Dios mío, qué malo estoy pasando! ¡Vamos, vamos! ¡Ya estamos en aquí! ¡Ya estamos aquí! ¡Chicos, no sé cómo lo voy a hacer! ¡Aguanta, aguanta! ¡Un minutito! Creo que le voy a enviar un mensaje a Fedback para que entre al servidor y me invite a la tribu. Porque es que, si no, estoy jodido. Ya estoy pensando maneras de tocar los huevos, también os lo digo. ¡Cuidado, hay un carno ahí! ¡Hay un carno, me va a comer! ¡Me va a comer el carno! Ahora te lo mato. ¡Ah! ¡Me matan! ¡Suéltame! ¡Suéltame el cable! ¡Suéltame el cable, que me matan! ¡Suéltame el cable! ¡Ah! 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 ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Pero pegas un escopetazo o algo! ¡Me mata! 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 ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me se me ha roto el tobillo! ¡Me ha roto el tobillo! ¡Mata ese! ¡Vale, vale! ¡Ya está! Toma, ¿quieres comida? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Ya está, ya está Cúrate ¡Ah! 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 ¡Que no me toques! ¡No me toques! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Me ha dejado a... Trece de vida ¡Sácame del agua! ¡Sácame! ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Trece de vida! ¡Trece de vida! ¡Toma! ¡Toma! ¡Soy un superviviente! ¡Soy un superviviente nato! ¡Uh! ¡Que mal! ¡De momento tengo poco! ¡Por algo salgo! ¡Cógelo de la voladora! ¡Dale comida de la voladora! ¡Uh! ¡Dios! ¡Que mal lo he pasado en un momento, chaval! ¡A trece de vida me he quedado loco! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Que mal lo he pasado, chaval! ¡Pero que te ha pasado! ¡No te quieren ya! ¡Me han desterrado! ¡Niño! ¡Me han desterrado! ¡Por mis fechorías! ¡Pues si no he hecho nada! ¡No he hecho nada malo! ¡Todo lo que he hecho ha sido para el bien! ¡Como te la lian estos mongolos! ¡No he llegado por todos los lados! ¡Redes sociales! ¡Por todos lados! ¡Es que el nefata de este round! ¡Que no se que! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! ¡Estaba yo muy bien ahí en mi habitación! ¡Que por cierto tengo que ir a ver mi habitación! ¡Que por lo que he visto también me la liao! ¡Chicos! ¡No me hagas! ¡No me hagas spoiler! ¡Que lo quiero ver! ¡No! ¡Esclavos! ¡A trabajar! ¡Venga! ¡No me hagáis spoilers! ¡Que quiero verlo! ¡A trabajar, esclavos! ¿Qué estás haciendo, niño? ¡Que estás guiado! ¡No te asumes por ahí! ¡No te asumes por esos lados que no son buenos! ¡A ver si mueres tú! ¡Uh! ¡Te estás amenazando, eh! ¡Te has amenazado! ¡Se me revelan, eh! ¡Se me revelan! ¡Uy! ¡Tengo 90 días! ¡Uy! ¡Que te du... ¡Que casi te tira! ¡Hala! ¡Ya te la lia! ¡Se te ha revelado, eh! ¡Yo no quiero decir nada! ¡Yo no quiero decir nada! ¡Pero nos tienes desatados, eh! ¡Si, si! ¡Esta juventud, no! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Solo te falta que te duerman, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Que poco respeto, eh! ¡Vivo, ya está! ¡Sal! ¡Que poco respeto! ¡Bueno, compañeros! ¡Pues tendré que ir a la base! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Tumbo de limón! ¡Ya no podía venir antes, tío! ¡Que estaba con la hormiga que no huela! ¡Uy, vaya bozarrón! ¿Tienes, no? ¡Joder! ¡Que tampoco es para tonto, hombre! ¡Si! ¡No te llamaras Manolo, eh! ¡No! ¡Escuchame! ¡Eh! ¡Tú que eres que me has dejado ya abandonado sin nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Si! ¡Porque no te he podido subir, tío! ¡No he podido subir! ¡Eres todo con la otra hormiga! ¡Pero vaya mierda hormiga con la que ha venido! ¿Porque vienes con una hormiga terrestre? ¡Es que venía de matar otras hormigas! ¡Madre mía! ¡Estoy apagando! ¡Y me pillaba de camino! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Quién ha sido el que ha hablado? ¡Yo, yo, yo! ¡Uy! ¡Tú no serás tímido, ¿no? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Soy... ¡Soy el sacerdote! ¡Ah! ¡Es el sacerdote! ¡Hostia! Comuniones a domicilio Aquí montamos una raíz en un momento, ¿eh? ¡Jajaja! Sí, yo creo que sí, ¿eh? En un momento montamos una raíz ¡Aquí está! Tenía que... ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Madre mía, loco! ¡Joder, loco! ¡Qué nivel, ¿no? ¡Madre mía! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Hostia santa! Me ha dejado... ¡Boquiabierto! ¡Anonadado! ¡Me ha dejado! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Se me ha puesto una cara de tocto! ¡Pantalones! ¡Ya! ¡A mí se me ha caído toda la ropa! ¡Ah, no! ¡Que no tenía! ¡Jajaja! ¡Arre! ¡Aaah! Bueno, pues voy a intentar a ver si puedo conseguir que alguien entre Para que me dé tribu, porque macho O sea, para alguno de los... ¡Yo te lo dé tribu si quieres! ¡No, hombre! ¡Nosotros te cogemos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No, no, no! ¡Os fiáis de choricillos, esclavos! ¡Os fiáis de este choricillo! ¡Hombre! ¡Esclavos! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Esclavos! Yo no sé, pero todo el mundo... ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que le habéis pegado el todiscuro! Bueno, ahora no puedo caer. ¡Señor! ¡Córtese bien! ¡Haya paz! ¡Ahí la acción! ¡Me fío menos! ¡Cuidado que te pegue el todiscuro, sí! ¡Que está cabreado! ¡Para ti! Pero pilla las cosas, pilla el catalejo ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy muy loco! ¡Eh! Ya está, ya habéis encendido la pinta ya. Yo también estoy muy loco. Pues no echamos una cervecita. Pero no, pero no, una cervecita. Vamos a echamos una cervecita. ¿Quién tiene cerveza? Rosito, supuestamente. Bueno, Rosito. ¿Y por qué no la has traído? Es que veatela, macho. No se puede hacer una fiesta sin cerveza aquí, eh. Bueno, yo me he hecho. Por favor. No sabía que estaba el señor del beatball, joder. Esto sabéis antes. Madre mía. Jajaja. Bueno, chicos, mejor. Tendremos que hacer una quedada, tío. Esto me gustaría hacerlo. Quedar en la comisaría de Rosito allí en las gradas. A ver, ahí. Y a tener un bolet. Y a tener un bolet. Yo creo, yo creo que... Así de la despedida. Yo creo que tendríais que ir un día y liársela parda. Pero todos juntos, eh. Todo el servidor en plan boom y liársela. Y todo guay. Sí, sí. El cabrón ayer nos metió abejas dentro de casa. A mí me metió una justo detrás del maldito. De lo que se entera uno, eh. ¿Qué se hizo? ¿Puso abejas en torno? Jajaja. Dentro de casa. O en la puerta. Iba visitando un modo espectador a la gente. Y nos soltaba abejas. Y panales de abejas de los de Berratio. Qué desgraciado, loco. Los héroes sí que saben. Pues un día... Se pegó las risas. Habría que liársela ahí todos allí. Y empezar a chillar todos ahí afuera. Y... Y liársela parda. Pues listo. Jajaja. Pero bueno. No, es que luego... No lo haré yo porque después dirán que soy mala gente. Así que... No, no. Si yo ya es algo que tenía pensado, pero... Incita a la violencia. Mentira. Eso es mentira. Toma. Toma. Pa' que te vistas, niño. Uff. Yo te dejo por ahí. Corta la piel. Pues mira, loco. Tú no mires, niño. Toma. Toma. Vamos a ver. Los menores no pueden mirar, eh. Los menores no pueden mirar. Yo como tengo 18 años justo... Uy, me he cagado. Mira, un regalo. Que te duermo, eh. Pero que no hace falta... Que no me hace falta que me deis más cosas. Y yo ahora voy a recuperar mi tribu. Bueno, ahora. Jajaja. Hala, como que buena hora. Si, ahora. Ahora voy a... Le voy a enviar un mensaje a feedback que se conecte y me dé tribu. Tengo un golo. Jajaja. El feedback no es admin de la tribu. Me cago en todo. Como que no. Pues no sé, tío. Pues a Nexus. Yo que sé. Alguien se lo diré. Me cago en todo. Tengo que volver a mi base. Tengo que volver a mi base como sea. Que tengo todas mis cosas. Nosotros ya cogemos si hace falta, pero... Tengo mis armarios llenos de cosas, coño. O tenía. Por lo menos antes. Cuando era una persona decente y tenía tribu y mis amigos y las cosas. Ya no. Ahora ya no, ahora ya no tengo ni tribu, ni amigos, ni nada. No es este. ¿Tú qué vas? Bueno, nos tienen a nosotros. ¿Con la tienda de campaña activada o qué? Jajaja. 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 Madre mía. Así es cuando me ve a mí. Eh. Bueno, chicos. Me voy a ver si consigo esto. Será cuando tú me veas a mí. Y veo mi habitación. ¿Crees que te acerque, Chori? Mmm. Pues bueno. Como quieras. Llego con los Argentavis si quieres. Porque si no me van a matar. Si llame, llame. Hasta allá abajo, por lo menos. Bueno, si que te llevo con los Argentavis mejor. Ya está. ¿Para dónde quieres? A mi base. Adiós. Adiós, gente. Adiós. Adiós. Gracias por todo. Me ha dado, hombre. Es que estoy grabando por la mañana, eh. Que están todos los mongolos durmiendo. Y nadie me puede invitar a la tribu. Así que, de momento, lo que voy a hacer creo que va a ser a comprarme alguna tribu. Uff. Dios, pedido. Eh. Chicos. A alguien me acoge... Un rato. En su... En su casa. No quiero dormir... Solo. En la calle. Con animales salvajes. Uy. Salvajes con B, madre mia. Salvajes. me da miedo buenos dias nataral era uno dos y tres los valientes mosqueteros y su amigo de acañar se aprueba con ellos eres un sin techo si soy un sin techo pero que si que velocidad tengo eh, ha visto? soy una maquina de correr estoy estas donde te he dejado estoy donde el titano justo corre corre que me quieren matar quieren quieren joder quieren jugar conmigo unas llenas creo se pone a llorar todo que te pego que te meto pipa no tengo que hacer daño estoy aquí hola buenas tardes me me quiero matar ahora que llena mierda no eres tan valiente ahora que mira como huye ven aquí toma otra venga venga va me estaban persiguiendo eran muchas estaban organizadas a ver a ver que si estaría bien a ver que si estaría bien una hormiga una hormiga que hay buqueado dentro de él llevan como así a ojo dos horas pegándole creo que recupera mas vida de lo que le esta quitando seguramente vámonos señor amigo de la tribu a luego chavales adiós guapo casi le doy casi le doy con la flecha ha estado ahí un pelo que tal que quieres hacer pues nada solo casito comijo te meto primo que me duerme que me duerme que me vas a tirar que me vas a tirar que te estés quieto niño que me tiras que me tiras que me vas a tirar que te meto eh que te tiro de la cultura que te tiro eh yo no estoy para tonterías que he tenido un mal día hoy tú eres muy pesado no vayas para tu casa hombre tira para tu casa vamos a reposar esta vida donde vas que te va hace daño que no que este es mansito este es mi consentido tu consentido yo tambien tenia un dragón consentido y me lo mataron ay ay mi tímido ay mi tímido no ya tengo otro lo he reemplazado bueno ahora no tienes nada tengo ocho dragones creciendo si quieres te puedo dar uno salieron del huevo por accidente hombre si me los quieres dar a mi yo no te voy a decir que no eh mira a ti no te he ofrecido nada hola la 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 venga para tu casa venga jajaja adios ya tengo dragones no te preocupes pero muchas gracias de todas formas esto me va a raidear hay que lo sepas ay dios mio porque te va a raidear pero porque madre mia pero si tienes un montón de torretas es que claro porque es que no has visto que todo el mundo es de las casas en la montaña ya pero es que todas están ocupadas no pero sabes que me raideo quien dos gusanos de la muerte nooo mira te trae un regalo lo quieres depende vale ya se que es toma fertilizante bueno para fertilizante tienes fertilizante para un año madre mia cuantos animales nuevos he conseguido macho kiwi un morellato para que eres un morellato para el agua ah claro para el agua si va bien a ver vamos a ver mi nueva base a ver esto donde lleva no es a ningun lado porque no esta puesto todavia ahora lo tengo que poner entra por aqui que vives solo? no con amigos mira morime ostia este me suena este lo tengo añadido yo que mierda es este? este es tu amigo bueno ese lo tienes agregado tu en en steam lo tengo en el steam pero no se porque no se quien es de alguna serie verdad? yo tengo agregado al sebrete si a lo mejor de alguna serie o algo este me suena de haberlo visto esto es verdad si si a ver no te voy a quitar nada eh solo quiero verlo bueno es que bueno no te importa que te mire? nada nada mira lo que me da igual si llevo dias aqui bueno digamos dos madre mia madre madre mia loco a mi la sabia te sube la bebida verdad? o te la baja? no se pero sube arriba que comida cocinandose madre mia tu no tendras aqui materiales no? joder y este este eres tu no? o este eres tu muerto? ese soy yo si si estas matando el suelo uy tormenta menos mal mira menos mal que mas loco hijo loco porque ahora mismo habia una tormenta creo que hayan y las torretas estan activas ten cuidado que se te rompen eh con los rayos en la torreta ya uff uff madre mia que alto loco ten cuidado el generador tienes que repararlo cada dos por tres que si no se te jode si si ya lo se uff comida esto es la mejor parte de la casa uff que rico ya que estas aqui ayúdame a meter la piedra del duitico yo no meto nada en ningun lado eh la piedra meteme un puñetazo oido cocina gracias ya 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 hasta adentro chaval un poco mas te metes dentro de la maquina pero donde va con tanta piedra a ver si no se puede mover pero como coño has traido al animal hasta aqui si no se puede mover parado es que a ver aqui abrio un portal y luego cuando vino el gusano pues toda esta parte de aqui no estaba todo esto aaa te rompio todo el gusano y me abrio un aire acondicionado el que es lo que te paso dice que me hizo un buen aire acondicionado que el gusano agarramela con la mano uuuuuff ale jajajajajajaha que tonteria olio me queda con la piedra yo voy a ir por perla No te preocupes compañero, toma, te voy a dar todo lo que me has dado si yo seguramente me mate luego No, luego si quieres te llevo ahí con tus gestos, va, va, quédate con lo que te he dado, con la armadura y todo No, si, luego me matare para aparecer más cerca de allí para que me inviten a la tribu Ay, Dios mío, de mi alma, de mi corazao Toma, toma, toma Bueno Bueno, este es tu día a día, vives aquí Bueno, ahora mejor que yo, yo vivo ahí, yo ahora mismo vivo debajo de un puente, o sea No te preocupes Bueno compañero, voy a despedir el vídeo y me voy a ir, a tomar viento por ahí ¿Qué? ¿Ya se han conectado o qué? No, que va, no, no, me quedaré desconectado aquí Ah, vale, vale Bueno compañeros, eh, se ha liado, se ha liado Solo digo, solo digo eso, la venganza se sirve en un plato frío Así que chicos, espero que os haya gustado, dejadme un buen like, si es así y nos vemos en el siguiente episodio Ah, por cierto, el like lo tenéis que dejar por esta gente de no sé qué, del limón Porque son los únicos, bueno, hay mucha gente que me ha apoyado, pero los de mi tribuno Así que, dale un like a este buen jovenzuelo Así que chicos, ¡Adiós! ¡Adiós!